La 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 mi vida en garabatos oh si Me llamo Itzel alias María Querubines, siempre la cabeza flotando Soy la hermana Sandwich, ya saben por qué, hechos por mamá, mamá, papá, papá Yomi, yomi, yomi Desde siempre he tenido amigos hombres y lo chistoso y lo divertido es de que son más vanidosos que yo Eso es como muy extraño, pero divertido, oh si Mi vida infantil y adolescente no tiene tanta relevancia, así que no la mencionaré Así que a esta época le me gustó llamarle la época del stand-by, época de no pasó nada, apagar, apagar Un día un rayón, unió otro rayón y cuando nos dimos cuenta ya éramos amigos Mi amigo y yo nos gusta dibujar y dibujamos, nos proyectamos, rayamos, nos gusta imaginar Proyectamos, rayamos, rayar, rayar unicornios, pikachus, sí, 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 pelear Soy algo distraída, o tal vez no distraída, mi mente divaga, o tal vez no divaga Siempre estaba pensando, pensando, ¿qué le estaba contando? Así, pensaba, pensaba La, 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 es normal, ¿no? Me gusta reír, es muy divertido reír, y más cuando la gente se enoja Porque ellas no ríen y tú sí te carcajeas, y todo el mundo dice que te puedes callar Y tú te sigues riendo y así Me gusta estar a las 10 horas de la madrugada Porque no hay ninguna alma en pena que pueda, pues ahora sí que, molestar un rato Oh sí Tengo un problema, me da miedo dormir de más porque pienso que la vida se acaba No me gusta llorar porque siento que mis lágrimas son nacidas y duele demasiado Aunque luego me da sueño De vez en cuando, cuando luego estoy triste, la pitirija es mi perro, hace cosas de perro De esas cosas, perro, que son muy graciosas Y luego se me olvida y me quedo de ahí, pitirijas Yo creo que todos podemos ser héroes de este mundo, a nuestro modo Pero al final del día, héroes Imaginar, ayudar, proyectar Bueno, esto es, bueno, no todo Pero por el momento es lo único que les puedo compartir Fin La, 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 el final, el final Thank you Gracias por ver el video.